Noticias, noticias de Florencia. El plan de ordenamiento territorial también es una preocupación del gobierno Florencia Biodiversidad para Todos. El año pasado instalamos el Consejo Territorial de Planeación y este año comenzamos a trabajar en las estrategias para socializar el estudio del plan de ordenamiento territorial. Ustedes recordarán que llevamos 21 años que no actualizamos el plan de ordenamiento territorial y que las administraciones anteriores han hecho esfuerzos y han hecho estudios. Todos esos estudios los tenemos recopilados y conformamos un equipo con profesionales altamente calificados para que hagan una evaluación a todos esos estudios que se han hecho y comencemos a proyectar el nuevo plan de ordenamiento territorial que no puede aplazarse más y que tenemos previsto presentarlo al Honorable Consejo Municipal en el primer periodo de secciones ordinarias del año 2022. En estos seis meses de este año vamos a hacer la concertación con los diferentes sectores de la sociedad florenciana. Nos vamos a reunir con los ambientalistas, nos vamos a reunir con los constructores, nos vamos a reunir con los urbanistas, nos vamos a reunir con los arquitectos, nos vamos a reunir con los ingenieros, nos vamos a reunir con la academia, nos vamos a reunir con los empresarios, Nos vamos a reunir con todos los sectores de la sociedad porque queremos que nos ayuden a construir un plan de ordenamiento territorial que responda a las necesidades de la ciudad y no a los intereses individuales. Pero articulado con la construcción del plan de ordenamiento territorial estamos trabajando en la legalización de predios y estamos a punto de firmar un convenio con los representantes de las diferentes empresas de los laras para que sea la alcaldía la garante para legalizar todos los predios que la lara tiene y que están ocupados por muchos ciudadanos de Florencia y que requieren que tenga su escritura. Ya hemos hecho varias reuniones con los representantes de las dos compañías de los laras. Y muy rápido vamos a contarlos a los rolencianos cuál es el ejercicio que va a hacer la alcaldía como garante para que se legalicen esos predios de los laras y cuáles son las obligaciones de los laras con la alcaldía y con los ciudadanos. No queremos que al nombre de los laras o de las invasiones algunas personas sigan cobrándole a la gente. Queremos que las personas tengan confianza que esas compañías de los laras han hecho varios estudios y ya tienen una caracterización de todos sus terrenos. Y nosotros hemos venido estudiando cuáles son los terrenos que deben ser zonas verdes, que deben ser zonas comunes, cuáles son los terrenos que son de espacio público, cuáles son los terrenos de vías públicas, cuáles son los terrenos que están en zonas de riesgo para que se depuren y una vez depurados sus terrenos, pues se le pague, que las personas le paguen a los laras su terreno y que nosotros podamos facilitar los procesos de legalización. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia, 2020-2023.